Hola a tu ti pling frutti Uff, como estoy con la voz eh hoy Madre mía Una vez más en Grimdown Como siempre sin morna Porque no quiere estar en esta sede Y además a más estimalo aún Y bueno No nos vamos a alargar mucho Ahora en cuanto cargue voy a mirar si tengo que vender alguna cosilla Y acto seguido Ah no, me parece que vamos ya directamente a Burlwitch Si no me equivoco, no No Vale, no tengo nada que vender La chatarrilla De aquí La chatarrilla La voy a ir comprando Ya que por lo visto va muy bien para todo Y bueno, a ver Ahora voy a mirar Misiones Pendientes Encuentro la aprendiz Debajo de las fincas Y el otro en la misión principal Ok Vale, pues ahora sí que podíamos ir directamente a donde queríamos Que es directamente ya a la grieta de Burlwitch Porque después de no sé cuántos episodios ya Ya es momento de explorar el lugar Directo Empezamos bien Ya está Vale, joder A ver A ver Entramos primero por el sitio más alejado Que sería este Venga Directamente, eh Directamente Ok, a mí no Un jefe Direct ¡Gracias! Vámonos hacia abajo a ver que nos depara el sótano inundado. A lo mejor cada sótano de estos es uno independiente. No, yo creo que estarían todos conectados por debajo. No se puede intuir. Aunque bueno, ya se intuye que hasta con un canal de agua y todo este sitio es grande. No sé, por aquí mismo. ¡Gracias! Un tocón aquí en medio, ¿en serio? ¿Otro? Vale, aquí hay algo por lo que no puedo pasar. Por aquí me parece que vuelvo al camino de antes. Vale, veremos a dónde nos lleva este lugar. Estos caminos, estos senderos, esta gruta bajo... sin estar bajo la mirada del sol. Espero que se me escuche bien con tanto alboroto. Normalmente hablo más alto, ya lo sabéis. Espero la voz... El rascar de la garganta no me deja hacerlo más. Por aquí. ¡Oh! ¿Qué pasao? ¡Entra, entra ahí! ¡Viva la parra! Vale, por aquí hay unas escaleras para irme, ¿no? ¿Sí? ¿Y no hay nada más? No. Pues vámonos por aquí a ver... ¡Eh! Espera un momentito. Sí, está todo conectado porque a la derecha ya se ven otras escaleras por ahí. Así que el poblado es doble. Es por la parte de la superficie y por la parte de abajo. Y como yo soy un masoquista explorador, sin crea que me lo voy a pasar bien. Vale, mira. Estoy por ciento dieciocho. Vale. No, lo he dicho ahora. Vale. Vale. ¿Veis? Anda Nada, entonces Absolutamente nada O a lo mejor estos caminos Si que puedo liberarlos Pero a lo mejor con dinamita Que evidentemente no tengo Que se consigue Arededor de la No se como se llama Rebound Rebound O algo así No se Un poquito a la izquierda De cruce del diablo A lo mejor todas las cosas Se pueden petar Si no No se Bueno, da igual Vamos hacia Hacia aquí Venga, ponquen Aquí un puñado de cristales Me lo voy a pasar bien Por lo menos Por aquí otro cristal Creo, ¿no? Mira que no veo Ah, no Ah, no ¿Por qué luchas? ¿Por qué luchas? Tontaco 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 Creo que por aquí arriba La musiquita está mola Me gusta mucho la vida Tontaco Reputación, estado despreciado con etéreos, muy bien. Vale, cuando alcanzaba una reputación negativa con los enemigos, invocaban una cosa especial de vez en cuando, pero no me acuerdo qué era. Dispreciado, apariciones extra, nos hablan más enemigos, muy bien, sin problema. ¡Bringirón! O como se diga. ¿Por aquí? ¿Cómo puede ser que me estás atacando? ¡Bah! ¡A muerte! ¡A! ¡Vale! ¿Puedo hacer D-D-D dentro? Muy bien. Eso está infestado, este ya es otro lugar. Ya no comparto el mismo mapa. ¡Bien! 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 Estaba alian.. ¡se está liando! ¡Se está liando! Vale, una vez que ya no tengo constitución La vida se va regenerando Igualmente, pero muy poco a poco Aunque tampoco me voy a preocupar mucho de ello Porque aquí hay comida Intacta Hacerme comida Marita Un muro Un secreto, porque en el mapa no hay nada Con restos ocultos Muy bien Chatarra, pantalón de combate Y hacha grande Deslustrada infernal ¡Hombre! 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 Técnicamente es lo mismo que lo que tengo ahora mismo, ¿no? Muy bien Se va a liar Tengo que acostumbrarme a mover la cámara Porque en algún momento se ve mucho mejor Y la verdad que ayuda mucho En cambio, en otro momento, ¿para qué? Técnicamente es lo mismo que estáimen Técnicamente es lo mismo ¡Hombre! para ayudar a las cosas las cojo para aprender por cierto, lo descubrí sin querer, si pulsas 2 se te pone automáticamente la cámara por defecto, no se, curioso, ah vale, ah coño me da, si lo puse usando el tabulador, no la M, no me acordaba eh, lo siento, vale estoy un poquito gradeado, no, es cosa mía vamos a asegurar una gruta de escape, no, me voy sin querer estoy dando cuenta que los enemigos pueden romper hasta los armarios si hace falta esa habilidad no está lista acabo de ver que hay un cofre justo a mi izquierda Bueno, comida Siempre viene bien Vamos a ver Como llevo hasta aquí Pues vaya decepción Vale Vamos a ver algo aquí dentro Ni siquiera puedo entrar creo Pues paso Y aquí a la derecha Esto era un camino Que no podía ir Porque no tenía dinamita Pero por aquí al lado Fijaos Aquí se intuye algo Aquí también Y además Como si fuera poco Aquí Se ve a la derecha Bajar escaleras Interesante Muy bien En topa nada Y hay enemigos Muy bien Y hay enemigos Y hay enemigos Gracias por ver el video. Hola, se me ha ido, se me ha ido. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Uy, que se me traba. No sé lo que quiera mirar. Realmente se podría ir yo por aquí o hay un camino cortado que me obliga a ir por el otro lado. Hay una persona aquí. Harvey el vago. Vale, vamos a ir directamente a hablar con el vago. ¿Qué pasa contigo? Hombre, ya. Hombre, ya. Ponte reviento la caja. Hombre, mira. ¿Qué pasa? Harvey el vago. Es de neutrales. Has roto mi puerta. Oh, no. Los caminantes podridos van a escucharte. ¿Encontrarán al pequeño Walter? ¿Y a mí, Walter? Espera. ¿Estás podrido? No. No podrán encontrarnos si los tuvieras. A ellos nunca se les ocurriría mirar aquí. Cruz el diablo es seguro. Puedo llevarte allí. ¿Eres de Bullwitch? ¿Has estado aquí todo este tiempo? No tendrás que preocuparte más por los podridos. Estoy aquí para acabar con ellos. ¿Estás hablando con ese muñeco antes de que llegara? ¿Eres de Bullwitch? ¿Has estado aquí todo este tiempo? Sí. Sabía que venían los podridos. Lo sabía. Supongo que llama podridos a los zombies. Traté de advertir a todos. Advertir a mi familia. Pero todos ellos me llamaron loco. Yo quería salvarlos. Pero no podía quedarme aquí. ¿No lo ves? No tuve otra opción. Tenía que ocultarme. Después de que los podridos... Joder. Después de que los podridos matarán a todos en el pueblo. A todos en el pueblo. A todos excepto al pequeño Walter. Volví. Es inteligente. ¿No lo ves? Ahora están en el pantano. Pero nunca se les ocurriría mirar en el pueblo de nuevo. La verdad es que es muy inteligente. De su parte. ¿Qué me puedes contar sobre la zona? Que Harvey no sale mucho de casa. Excepto cuando vienen los podridos. Excepto. Entonces Harvey se esconde en el paso bajo el puente. Conduce a la vieja colina sagrada. Pero hay muchos muertos ahí. Eh. Un pasaje oculto. Gracias. Colina sagrada. O sea. Si quiere ir realmente a otro camino para ir a la colina sagrada. En el paso bajo el puente. ¿Sabes dónde está el que le llaman al caide? No, no. Ese no. Vive siguiendo el camino. En la colina. En la casa malvada donde la gente grita. Siempre gritando. Siempre supe que había ocurrido en él. La gente decía que estaba loco. ¿Pero quién está loco ahora? ¿Solo? Ah. Te refieres a pequeño Walter y a mí. Tan solo nos escondimos en este sitio tan bueno mientras todos los demás se cometían en caminantes podridos. Huí al pantano en cuanto vinieron los podridos. Mi mujer no se fue. Pensaba que el pueblo era el lugar más seguro. No me dejó que me llevase a nuestro pequeño hijo. Me llamó loco. Ahora es una podrida. Camina por las calles con los otros. Pero he vuelto a por Walter y ahí está. Vivito y goleando. ¿Y si alguien mató a los éteres? ¿Qué? No, no. Si los matas volverán. Buscarán a gente viva y encontrarán a Harvey y al pequeño Walter. Aquí estamos a salvo. Nunca nos buscarán. Vas a arruinarlo todo. Después de que matara al caide no necesitaréis esconderos más. Estaréis a salvo. Oh, no. Oh, no. Demasiado arriesgado. No puedo dejar que te vayas de aquí con vida. ¿Eh? ¿Cómo? Oh, no, no. Demasiado arriesgado. No puedo dejar que te vayas de aquí con vida. No importa. Lo siento. De acuerdo. Puedo acabar también contigo. ¡No, no! Pero... ¡Tío! Supongo que el pequeño Walter es el muñequito este de aquí. Que no se puede hacer más zoom, pero bueno. Pero, tío. Madre mía. Pues nada. Lo único que sacan claro es que debajo del puente, a lo mejor es por aquí, hay un camino que me lleva a las colinas sagradas. Y eso sí que es muy interesante. No respawnearán el futuro, ¿verdad? Lo siento. ¡Nivel 19! ¡Nivel 19! Estaban haciendo para aquí experimentos, ¿no? Por lo que estoy viendo. Normalmente diría que esto sería una sala médica, pero... Esto, bueno, vale. Pero esto no parece demasiado, doctores. No parece ni humano. Vale, a ver, antes de seguir... ¿100 P3 puntos? ¿De verdad me van a dar a Paty ahora 100 P3 puntos? ¡Joder! Sí. Supongo que es lo que hay. ¡Vámonos! Debajo del puente. O sea, el único camino que se me ocurre es este de aquí. Oh, me ha engañado. ¡Ah, no! ¡Sí que es un secreto! ¡Ustras, qué guapo! ¡Oh! Esto sí que es un auténtico secreto. Entrada de la cueva. Vamos a entrar. El paso desvío. La lástima que estaba como una cabra, de verdad. Y al final lo tengo matado. Pero sin querer, oye. Lo digo en serio, ¿eh? No lo quería matar. ¡Vámonos! 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 Acordaos, a nivel 20 tengo que volver Aunque sea un momentito de nada Y ponerme los pantalones manchados Me encanta el logo este porque hace de kamikaze completamente Que va en medio, pulsas el botón y ¡PUM! A tomar por culo Me encanta Por cierto, a todo esto, acordaos que estoy jugando en dificultad veterano Más que nada porque yo a este tipo de juegos estoy acostumbrado Y la verdad, no pasa siempre Pero en la gran mayoría de juegos Pasa de que si lo juegas en normal Una persona que está acostumbrada a este tipo de juegos Si lo juegas en normal En realidad es como si no estuvieras jugando el fácil Y a veces es un poco deprimente la dificultad Y eso lo digo por experiencia Así que decidí Me parece que ya lo dije incluso en su momento todo Decidí hacer un veterano y dije Venga va, vamos a hacer un veterano, si total En el peor de los casos En el peor de los casos que iba a hacer Me iba a salir y me iba a cambiar de dificultad Vale, vámonos A ver si realmente me han llevado al sitio que yo pensaba ¿O no? Polina sagrada Bien, bien Ya estoy al otro lugar Se supone Se supone Por lo que entiendo Que toda esta parte de aquí Es opcional Y eso a mi me gusta mucho Llevo 33 minutos de vídeo Me gusta el fuego eh Pues toda fuego Mira que me he tirado mierda No, no se lo he dicho yo eh Que su nombre es así Si, si En serio Apuro con él No Lo que me apunto es Si en toda esta zona Hay algún sitio para Esto a cuantos colores ¿No? Me apunto si en toda esta zona Habrá algún sitio para Un portal Para venir aquí cuando yo quisiera Estaría muy bien Oye esto ya No se que está pasando Mola mucho Pero es una locura Claro si el gelido No le afecta mucho El hielo Si tiene sentido No se más larga de nombre Tome encuadernado En carne del demoledor De la corrosión De, 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 de Todo de Eh, eh Quieto Ahí está Cuidado 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 Los hielos son muy fuertes Me estoy dando cuenta Al mismo Que me sacan Cuatro niveles Tengo que levantar Los cristales Esos ya Aguanta Aguanta Ay dios Lo que se acerca Por ahí Ay dios Lo que se acerca Por ahí Que me sacan Tengo que levantar De, 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 de No siento que eso es algo que se ha escuchado ahora mismo Is it the beginning o algo así Que oscuridad, ¿no? Me encanta ¿Quieres otro jefe? Sí Y tú eres el defensor Menos mal que tengo una habilidad que atravesa a otros enemigos, ¿eh? Porque si no, esto es imposible Que no me congeles Capullo Vamos a puntito Ya está ¿Qué queda? Joder, macho Todo este inventario Fijaos que he cogido cosas, ¿eh? Pero aún así, oye Ahí lo veis Vale, no es excesivamente grande este sitio, por lo visto Es un lugar para locura de combates y ya está Ok Con lo cual deberá haber un super jefe Ya van dos jefes Falta el super jefe, ¿no? No lo digo para nada por dificultad Lo digo para que compense Por favor Ahí Me coge las cosas Al menos esto Luego cojo lo demás Me coge un sello obsidiana de cola azul O sea, ¿un anillo épico? ¿Es un anillo? 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 ¿Es unaOhio? ¿Es un anillo? ¿Es un anillo? A ver A ver Panita Rifle Hold up Hold up ¿Que no se que es Hold up? Pero bueno Ah, vale A ver, aquí, azul Es un anillo épico Vida fija, capacidad defensiva Y 46% resistencia al fuego Los últimos están muy bien, eh A ver Uno me da probabilidad de contraataque por quemadura Y el otro que me da es vida y energía Vale, me quitaría el aro de oro Muy bien Vale, venga ¿Y esto? ¿Y esto? Oh, y esto es una piedra Lo de la piedra no sé qué es Pero esto, os acordáis que No sé si lo llegué a comprar alguna vez o no No, creo que lo Podía haber comprado, pero no lo compré Pensaba que se sustituía con el collar Pues entonces luego cuando llegué a la casa me lo pongo Así de claro Así de claro En fin ¿Qué más hay por aquí, va? Sabemos que hay más cosas Agresividad Uy Esto que es una gran fogata Y ya está Ah, vale Saben que no hay nadie, ¿no? Vale, vale Me quedo más tranquilo Estoy encontrando demasiados objetos para hoja de la noche Me da mucha rabia, ¿eh? Porque casi lo cojo Pero al final dije No, ¿para qué? Y mira No está mal No está nada mal Me quita el contraataque, pero No, pero no está mal, ¿eh? Me quita el contraataque, pero yo creo que paso ¿Este qué es? El de oro No puedo estar aquí Este es... Ya sé que tengo puntos de atributos disponibles Pero de momento no hace falta que me los use, así que Vale, básicamente este sitio es un lugar independiente Y es corto, pero potente Iríamos por aquí Por si nos hemos dejado algo en medio y ya está Y podemos dar por finalizada hasta aparte, ¿no? Yo creo que sí Cuarenta y pico minutos Llego a casa, ya me entendéis Vendo mierda y ya está Lástima de mendigo Mendigo, vago, loco ¿Por aquí hay algo o no hay nada? Se supone que tenía que haber ido antes por aquí Oh, macho Cuanta violencia Me gustaría en este tipo de juegos Bueno, en este juego en especial me gustaría que hubiera Mucho más zoom O sea Que el mínimo zoom que puedas poner sea este, ¿vale? Una vista muy buena y sométrica desde arriba Que no se vea mucho O sea, que se vea todo un buen cacho mapa Eso me gusta mucho Pero por otro lado Me gustaría que hubiera más capacidad de zoom máxima en total Para ver los detalles La sangre, las vísceras Los detalles Los ojos fuera de las cuencas No sé Vivo por ello Acordaos que tengo ahora mismo ver nada más que las cosas de amarillas A lo mejor Porque las comunes a día de hoy Como que no Me llenaría de mierda No dejaría No vería nada en la pantalla Y Pasamos un poco del tema, ¿verdad? Mejor Vale Está bien, ¿eh? Está bien, ¿no? Está muy bien Estas son las fincas Pero antes de las fincas Que aquí es donde se supone que está el alcaide ¿No? Bajo su mansión en Burwich Lo quito el mensaje rápido Se paga desde el laboratorio por el sótano del alcaide Bajo su mansión en Burwich En los muelles No creo que esté su mansión En las fincas de Burwich Digamos que son las casas buenas Tiene más sentido Así que Y además también se proceden por aquí Así que Iré al pueblo de Burwich Y seguramente vaya por este lado Para ir a los muelles abandonados A lo mejor encuentro a alguien Y después de eso Pam Iré ya a saltar totalmente las fincas de Burwich Con un poquito de suerte Y velocidad A ver si durante el transcurso de este finde Acabo con Burwich O no No lo sé En cualquier caso Antes de despedirme Vamos a vender las 400.000 millones de mierda Que tengo En el inventario Epa, epa ¿Qué ha pasado? A ver Inventamos Matillo de guerra De hierro Del destierro He vendido muchas cosas Se miran mucho Pero bueno Hace tantísimo tiempo Que no encuentro un arma mejor que esta Me sorprende que esta La haya encontrado A las pocas A pocas partes De empezar Y que a día de hoy Todavía la estoy usando Es un poco sorprendente ¿No? No vendo Que es mejor Daño por herida Sangrante Astucia Espíritu ¿Esto qué es? Ah Pel Sangrante Polvo Vale Vale Abajo Abajo Aquí estás bien Aquí estás bien Abajo también Arriba 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 Vale Por lo menos Mantengo esto Lo más ordenado que puedo Y yo veo que está bastante bien A ver Vamos a comprar Estas cosas Que son súper caras Pero bueno Y es que encima Una cosa de calidad rara Es súper caras 56.000 ¿Qué mierda es esa? Se ataca A ver Amuleto Por lo menos Aunque sea para la experiencia He visto de experiencia más 5 Así que dame una experiencia más 5 Anda Sois unos cabrones Mira este me llegaría para comprarlo justo Pero necesito nivel 22 Hombre Hostia que guapo Una guadaña ¿Qué? ¿Hace más daño que la mía? Sí Hostia es que guapo ¿No? Claro Evidentemente Si los efectos Pero aún así Oye Es un buen avance No me voy a comprar ninguno de estos Mira No sé cuánto tardaré Pero me voy a comprar Aunque sea uno de estos Para que se ponga aquí solo Y ya se ha puesto Si los hechizos también se pudieran aprender Estos de aquí Poniéndolos en otro sitio Que no hace falta Que sea un arma Un escudo O sea Cualquier cosa Cualquier hueco Que no sea solamente las armas Entonces estaría muy Muy chulo Mira Si irme muy lejos En Path of Exile Se puede hacer Se puede poner habilidades Según el tipo de armadura Y las ganoras que tenga Eso está muy chulo La verdad A todo esto Hablando de chulo Este hueco También no sé qué es Parece como una piedra Amuleto ¿Esto qué es? Medalla Y esto Amuleto 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 Coraza de desechos Muy bien No tengo todavía Esto de aquí ¿No? Piedra Algo llamado Piedra Ala A ver Nada por aquí tampoco Y aro de oro Y mucha miedo Ok Pues nada No va a largar más ¿Cuánto llevo de vídeo? 53 minutazos Así que bueno Oye Pero aún así El avance ha sido Palpable Digo yo ¿No? Aunque no me parezca Ha sido un poquito palpable Fijaos que la parte principal De Bullwitch Solamente hará esto Así que en el próximo vídeo Lo que haré será Ir al boy abandonado Y después Durante ese mismo vídeo Y Si es que me sobra tiempo Y el siguiente A Bullwitch A ver si encontramos Al Alkaide Y no lo cargamos Mi objetivo es que En este fin de A ver si me da tiempo Es cargarme al Alkaide Dando por hecho Que hay que matarlo Que yo creo que sí Ese es mi objetivo Así que Lo dicho No me alarme más Yo aquí tal cual Me Des Pido Pero como siempre Nunca con adiós Siempre con un Hasta Luego 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 Luego